Tus ojos se van pasados Tu mirada se une a mí Cuando te miro mi corazón Tiembla el amor Esos ojos de tristeza Esos ojos de alegría Esos ojos que brillaban Llenos de sabiduría Yo quisiera ser Como la luz de tu amanecer Como una estrella que siempre ve Como tu sueño Yo quisiera andar En tu sueño y tu despertar En tu risa y tu caminar En tu silencio En tu silencio me hablaba En la oscuridad brillaba Al oído me decía Un adiós que me apenaba Yo quisiera ser Como la luz de tu amanecer Como la estrella que siempre ve Como tu sueño y tu sueño En tu risa y tu caminar En tu silencio me hablaba Yo quisiera ser Como la luz de tu amanecer Como la estrella que siempre ve Como tu sueño y tu sueño Yo quisiera ser Yo quisiera ser Como la luz de tu amanecer Como la estrella que siempre ve Como tu sueño y tu sueño Como la estrella que siempre ve Como tu sueño y tu sueño Yo quisiera ser Como la luz de tu amanecer Como la estrella que siempre ve